Es este amor que hace que todo tenga sentido Cuando todo caiga en el olvido y la tierra comience a curarse Es este amor que aparece como ángel caído Cuando más me encontraba vacío y el dolor me dejaba sin aire perdido Dame más de tu verdad Necesito de tus alas para volar De la maldad, del llanto, de las penas y calvarios De pocos compras